Hola, voy a hablar sobre estos dos cómics, llamados Gloria Wictis. Están creados por Juan Ra Fernández. El dibujo está hecho por Mateo Guerrero y está coloreado por Javi Montes. En el primer libro, llamado Los hijos de Apolo, narra la historia de un padre de un hijo. El padre muere en una carrera de caballos y el hijo no quiere seguir sus mismos pasos. Años después, lo contratan en una casa como mozo de cuadra y, bueno, suceden cosas. Se enamora de una chica y, bueno, finalmente nos deja con la intriga de lo que va a pasar en el segundo libro, llamado El precio de la derrota. Como decía, en esta segunda parte continúan las aventuras del chico y nos lleva a una batalla de gladiadores en la cual le salva la vida a uno de ellos. Y, bueno, finalmente, y dejándonos con la intriga, el chico tiene que continuar sus aventuras con nuevas carreras y nuevos actos. Y ya. Y mañana más, pero no mejor porque es imposible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!